MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio 360 con la información más importante para nuestro planeta y el futuro de la vida California se convierte en un infierno con temperaturas extremas e incendios le tendremos la información Además, Sudán enfrenta severas inundaciones crecen las tensiones entre China, la India y los Estados Unidos y captan objetos voladores no identificados en Colombia le tendremos las imágenes Todo esto y más hoy en Tercer Milenio 360 Ahora, Tercer Milenio 360 con Jaime MAUSAN El infierno en la tierra El estado de California en los Estados Unidos ha registrado temperaturas récord prácticamente todos los días algo que nunca se había visto los incendios avanzan prácticamente sin control una situación que no tiene precedentes y lo más grave es que esta es tan solo una advertencia de lo que será el futuro de la vida en la tierra El infierno ha llegado a nuestro planeta Las advertencias del calentamiento global y sus devastadores efectos ya no son cosa del futuro En estos momentos las intensas olas de calor que impactan al occidente de los Estados Unidos con temperaturas récord por arriba de los 50 grados centígrados ponen en evidencia la devastación que nuestras acciones contaminantes son capaces de provocar al alterar a nuestro clima La sequía y el calor registrado principalmente en el estado de California ha tornado a los incendios en un escenario apocalíptico De acuerdo a un reporte presentado por el Washington Post el Parque Nacional de Sierra hogar de los árboles más gigantescos del mundo Las secoyas enfrenta la situación más grave de los incendios de California en estos momentos debido a que el fuego denominado como Creek Fire se detectó por primera vez el viernes por la noche y este consumió rápidamente cerca de 200 kilómetros cuadrados de vegetación el domingo por la mañana dejando a más de mil personas atrapadas en la reserva de Mammoth Pool de las cuales 200 tuvieron que ser rescatadas por helicópteros militares Observe este timelapse satelital de los incendios del Parque Nacional de Sierra y como de un momento a otro el fuego se expande de manera veloz en el bosque creando nubes pirocomulunimbus repletas de humo y relámpagos Inclusive datos del radar Doppler revelaron que los incendios de Creek Fire produjeron una serie de tornados de fuego los cuales fueron identificados por el Servicio Meteorológico Nacional en donde los expertos los describieron como vórtices gigantescos que se formaron en el humo de los incendios Lo que vemos ahora es tan solo un indicio de lo que la crisis climática seguirá provocando alrededor del mundo posiblemente con mayor frecuencia y peligrosidad si nosotros como civilización no hacemos todo lo posible por detener el avance del calentamiento global la amenaza real más importante de nuestros tiempos Información para Tercer Milenio 360 Durante el año 2020 hemos observado las inundaciones primero en China luego en la India en Pakistán en Afganistán y ahora en Sudán un lugar donde pues llueve muy poco también ahí se ha descargado el cielo hay más de 100 personas desaparecidas y cientos de miles prácticamente sin hogar Sudán declara estado de emergencia debido a las catastróficas inundaciones consideradas por las autoridades las más mortíferas de su historia y es que comunidades completas quedaron bajo el agua miles de casas fueron total o parcialmente destruidas y los ahora damnificados buscan entre el agua vestigios de su vida pasada algo que recuperar algo de lo mucho que perdieron devastados se alejan del sitio donde antes era su hogar los más intrépidos rescataron muebles es una mudanza obligada y es que las lluvias torrenciales del último mes elevaron el caudal del río Nilo lo que provocó el desbordamiento y por ende que la fuerza del agua arrasara con todo a su paso el Nilo y sus afluentes según el Ministerio de Recursos Hídricos han alcanzado este año niveles sin precedentes desde 1912 y las inundaciones han causado pérdidas trágicas y dolorosas tanto en vidas como en propiedades Abdallah Hamdok primer ministro de Sudán miles de víctimas ahora en campamentos de refugiados reinician un nuevo día sintiéndose afortunados porque tienen a su lado lo más valioso sus hijos no pudimos salvar ninguna de nuestras pertenencias solo sacamos rápidamente a nuestros hijos no tengo nada para vivir pero tengo a salvo a mis niños luchamos para rescatar a nuestras familias y sacarlas del lugar de inundación lo primero que hicimos fue cuidar a los niños información para Tercer Milenio 360 en las pláticas conciliatorias que sostuvieron China y la India este viernes 4 de septiembre en Moscú pues prácticamente no se reporta ningún avance esta es una situación que podría deteriorarse muy rápidamente y convertirse en un conflicto de proporciones incalculables ambas naciones son las más pobladas ambas naciones tienen la capacidad nuclear ambas naciones tienen dos de los ejércitos más poderosos del mundo nadie escaparía a este conflicto después de la reunión que sostuvieron el pasado viernes 4 de septiembre los ministros de defensa chino y de la India para negociar un pacto de paz en la línea de control real en la región de Ladakh en el Himalaya no se reportó ningún avance del tema por parte de ninguna de las dos naciones la reunión se dio en la organización de cooperación de Shanghái en Moscú presidida por el general ruso Sergei Shoigu donde los ministros de defensa chino Wei Feng e indio Ragnar Singh sostuvieron pláticas de paz la reunión que hasta el momento no ha dado resultados positivos en materia de definir una frontera en Ladakh en el Himalaya se dio después de la creciente escalada de tensiones cuando China intentó construir ilegalmente una carretera en la zona controlada por India lo que derivó en un enfrentamiento que dejó 20 soldados hindúes muertos el conflicto en esta región del mundo es clave pues ambas naciones cuentan con ejércitos formidables y de igual forma ambas naciones tienen capacidad nuclear lo que hace que la escalada del conflicto pueda desencadenar una guerra mundial estamos preocupados son las dos naciones más grandes del planeta las que están una frente a la otra no solo hay 1400 millones de personas en ambos lados sino que también son potencias nucleares es el elefante y el dragón Walter Linder embajador de Alemania en India la escalada la escalada de tensiones en la región del Haddad y el intento de negociar una paz para demarcar una línea fronteriza entre China e India en el Himalaya son un ejemplo de cómo ambas naciones están dispuestas a hacer lo necesario para mantener el control de esta región lo que podría desencadenar una guerra pues ambas naciones cuentan con ojivas con capacidad nuclear lo que podría causar un conflicto a nivel mundial información para tercer milenio 360 por otra parte China llama a las negociaciones a los Estados Unidos lo está invitando a que se sienten a dialogar sin embargo están dejando fuera de las negociaciones cualquier pues asunto relacionado a Taiwán o también al mar del sur de China por tanto dichas negociaciones no van a progresar Lei Yucheng viceministro de relaciones exteriores de China ha instado a Estados Unidos a tranquilizar las relaciones entre Estados Unidos y China alejando la postura del gigante asiático de la retórica agresiva que tenían hacia el país norteamericano debemos restaurar y reiniciar los mecanismos de diálogo en todos los niveles y en todas las áreas para llevar nuestros problemas a la mesa de negociaciones mediante el establecimiento de varios mecanismos podemos gestionar de forma eficaz los riesgos para garantizar que las relaciones entre China y Estados Unidos no se salgan de control y se descarrilen Li Yucheng viceministro de relaciones exteriores de China sin embargo en esta declaración del viceministro de relaciones exteriores chino no se lee ninguna intención de desistir de sus intentos por hacerse con el control de Taiwán ni por disminuir su presencia en las aguas del mar del sur de China lo que deja entrever que la tensión entre estas dos potencias seguirá en aumento la llamada teoría del compromiso fallido con China está trayendo de vuelta una mentalidad de guerra fría rechazando el discurso de la historia china-Estados Unidos y rechazando los logros en nuestra relación durante los últimos 40 años justamente hablando de la guerra fría Mike Pompeo secretario de estado de Estados Unidos comentó que en cierto sentido resistir las amenazas que representa el partido comunista chino es peor que una guerra fría 2.0 de esta manera se comprueba que en el discurso la diplomacia china podrá querer diálogo para evitar que las relaciones se salgan de control con Estados Unidos pero en la práctica el gigante asiático no está dispuesto a ceder terreno información para Tercer Milenio 360 La India se ha convertido en el nuevo foco de la pandemia por coronavirus a nivel internacional registrando prácticamente 90 mil casos nuevos todos los días y llegando a más de 4 millones 200 mil casos convirtiéndose ya en el segundo país con el mayor número de casos en el mundo La India se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia del COVID-19 pues ha superado incluso el número de contagios en Brasil a causa de sus más de 90 mil casos confirmados cada 24 horas El Ministerio de Salud de la India informó que hasta hoy esta nación registra más de 4 millones de infectados y arriba de 72 mil muertes hecho que ha provocado que la India se coloque en el segundo lugar de los países más afectados por el coronavirus a nivel global Según los datos de la BBC este repunte del coronavirus en la India se da al mismo tiempo que el país busca reabrir su economía incluida la reapertura del sistema de transporte subterráneo en Nueva Delhi capital de este país mismo que estuvo cerrado durante más de cinco meses y del cual las autoridades mundiales sospechan que puede ser una nueva forma de propagación masiva del COVID-19 en la India Por otro lado médicos e investigadores han asociado la falta de sueño de algunas personas a la denominada coronasomnia padecimiento que podría poner en riesgo la salud pública mundial ya que puede lograr que los pacientes pierdan el sueño debido a los aumentos exponenciales de estrés que ha provocado la pandemia aunque la coronasomnia sigue siendo objeto de estudio en China Francia e Italia los especialistas advierten que es un hecho que este padecimiento eventualmente se encontrará en más países por lo que ahora los médicos deberán encontrar alguna manera para lidiar con la coronasomnia provocada por el COVID-19 información para Tercer Milenio 360 Vamos a una pausa para continuar aquí en Tercer Milenio 360 Al regresar encuentran el mayor cementerio de mamuts durante las obras del nuevo aeropuerto en México crece la utilización de plástico de un solo uso durante la pandemia y captan objetos voladores no identificados en Colombia le tendremos las imágenes todo esto y más al regresar a Tercer Milenio 360 Biotiquín es un nutriente no un medicamento adquiere Biotiquín Mausán en Plaza San Miguel Local 26 Prolongación López Mateo Sur 5550 en la zona sur de Guadalajara al lado de Vivero San Miguel en la colonia Santa Anita Biotiquín Mausán para la gente que se quiere Biotiquín Mausán para la gente que se quiere Yo he tenido una neuropatía diabética lo que me ha pasado es algo sumamente increíble comencé a utilizar o mejor dicho a consumir Biotiquín tenía una una situación de pie diabético y pues esta herida ha sanado completamente estuve a punto de entrar a quirófano para una operación amputación así es pero pues no sé si fue el temor o algo pero consumiendo Biotiquín aquí está el resultado soy de pie ya han visto como está evolucionando la 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 neuropatía prácticamente desapareció únicamente me queda una mancha en lo que es el pues lo que estaba creciendo de esa herida tan grande que tenía cuando comienzo a a consumir el Biotiquín cuando me doy cuenta los dolores de la mano desaparecieron digo esto así de esta manera porque cuando me hace un comentario mi esposa oye dice te quejabas mucho del dolor de tus manos y digo de veras ahora que me lo recuerdas le digo hace ya no sé ni cuánto tiempo hace que desapareció desapareció el dolor y así ha sido hasta hoy Biotiquín es un nutriente no un medicamento adquiere Biotiquín Mausán en Plaza Galerías Las Torres León Guanajuato Plaza Mocambo Select Boca del Río Veracruz Biotiquín Mausán Colimán Plaza Kelly Colima Colima Plaza San Miguel Zona Sur de Guadalajara Plaza Deportiva Local 15 Villa Hermosa Tabasco Plaza Paseo Dolores Dolores Hidalgo Guanajuato Constituyentes Lote 16 Playa del Carmen Plaza España Irapuato Plaza Barrio Centro Barragán 433 Aguascalientes Plaza La Guadalupana San Juan del Río Querétaro Plaza Cuajimalpa Ciudad de México Calle 5 Poniente Número 313 Local D Puebla Centro Plaza Centauro Calle Negrete Nueva Vizcaya Durango Biotiquín Mausán Para la gente que se quiere Tercer Milenio 360 Informa El director general de la Organización Mundial de la Salud Cedros Adhanom pidió a los países invertir en salud pública pues el mundo debe estar preparado para una próxima pandemia Un nuevo estudio publicado en la revista Science Advances reveló que los seres humanos y su actividad han sido responsables de la desaparición de hasta un 96% de las especies de mamíferos desde la edad de hielo encuentran una nueva especie de crustáceos de agua dulce en el desierto de Lut lugar conocido como uno de los más calurosos de la tierra pues el lugar donde se está construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Santa Lucía ha sido ya considerado como uno de los mayores cementerios de mamut en el mundo se han encontrado más de 8 mil huesos que corresponden al menos a 200 mamuts que murieron en ese lugar La construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía Estado de México ha dado lugar a uno de los hallazgos paleontológicos más importantes de América Latina y del mundo hasta hoy en el área de construcción del nuevo aeropuerto de nuestro país se han encontrado al menos 200 esqueletos de mamuts pero también se han descubierto fósiles de otras especies como caballos camellos bisontes y hasta restos humanos aunque hasta el momento se han descubierto al menos 8 mil huesos pertenecientes a mamuts los paleontólogos esperan hallar arriba de 25 mil huesos más nunca soñamos con un proyecto de esta magnitud es un reto y nos da mucha felicidad que pocas veces se tienen estas oportunidades continuaremos haciendo las excavaciones pertinentes para recuperar estos vestigios y cuando acabemos el conteo oficial estoy seguro de que tendremos muchos más mamuts que ahora Rubén Manzanilla López arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia según los especialistas continuarán las excavaciones en el área del nuevo aeropuerto de México y se investigarán los huesos y sedimentos encontrados en la zona para diagnosticar y posteriormente saber más de estos animales y las condiciones en las que vivieron hace más de 14 mil años información para tercer milenio 360 uno de los aspectos más desafortunados de la pandemia por coronavirus es el regreso del plástico de un solo uso en prácticamente todo el mundo se están generando grandes cantidades de desecho de plástico una situación que el mundo estaba superando y que ahora desafortunadamente hemos regresado incluso estamos peor Una de las consecuencias más costosas de la pandemia por COVID-19 es el regreso del plástico de un solo uso a nuestras vidas y es que en las últimas dos décadas el mundo había ido ganando en conciencia con respecto al daño que el plástico de un solo uso le causó al medio ambiente sin embargo con la llegada de un virus misterioso y altamente contagioso la alternativa más inmediata para combatirlo fue el plástico de un solo uso en primera instancia esta alternativa no era mala idea sobre todo pensando en que no sabíamos las características del enemigo al que estábamos enfrentando pero con el paso del tiempo hemos ido aprendiendo cada vez más de este nuevo coronavirus con lo que al día de hoy la utilización del plástico de un solo uso responde más a intereses de la industria plástica que a una necesidad sobre todo teniendo en cuenta que los estudios más recientes señalan que en realidad es más probable que el virus viva más en superficies de plástico una solución al tema de los contagios y de la contaminación plástica de un solo uso es sin duda alguna los reutilizables recientemente 125 virólogos epidemiólogos y expertos en salud de todo el mundo firmaron una declaración conjunta argumentando que los reutilizables son seguros siempre y cuando se laven entre uso y uso por lo que seguir consumiendo plástico de un solo uso es únicamente una excusa información para Tercer Milenio 360 este viernes 4 de septiembre China hizo despegar una misión muy secreta que ahora sabemos se trata de una nave reutilizable que regresó a tierra este domingo antes de hacerlo dos árbitas antes de regresar a la tierra soltó un extraño objeto en el espacio nadie sabe qué es no se han permitido fotografías no se ha permitido nada en torno a esta misión tan secreta la agencia de noticias chinas Xinhua ha anunciado que el gigante asiático ha aterrizado de manera exitosa y segura una nave espacial reutilizable la cual aseguran proporciona un método conveniente y económico para realizar viajes al espacio la nave fue lanzada desde el centro de lanzamientos satelitales Hyukuan en el desierto de Gobi y orbitó la tierra dos veces antes de lanzar un objeto desconocido hacia el espacio para luego regresar a la tierra el domingo 6 de septiembre aunque se sabe muy poco de dicha nave pues no existen imágenes de la misma ni siquiera de su diseño básico una fuente militar china dijo al South China Morning Post que no podían proporcionar detalles de la nave pero que esta se parecería al USX-37B un avión espacial de una cuarta parte del tamaño de los transbordadores en órbita de Estados Unidos las especulaciones en torno a la función de la misteriosa nave espacial china dan mucho de qué hablar pero el exitoso aterrizaje de este es un claro ejemplo de las intenciones del gigante asiático en la carrera espacial y marca un importante avance en cuestión de tecnología espacial información para Tercer Milenio 360 Tercer Milenio 360 informa México Brasil y Perú se convierten en los países con el mayor número de muertes dentro de su personal médico a causa del coronavirus COVID-19 así lo informa la Confederación Médica Latinoamericana captan a un elefante merodeando una pila de basura abandonada por turistas a las afueras de Siliguri en el estado de Bengala Occidental en la India la imagen según los expertos retrata el impacto negativo de la actividad humana sobre la naturaleza la NASA y el Departamento de Energía de los Estados Unidos buscan propuestas para el desarrollo de un sistema de energía nuclear que pueda ser colocado en la luna hacia el año 2027 esto con el fin de apoyar a las misiones de exploración de la luna y Marte este 29 de agosto los habitantes de Medellín Colombia fueron testigos de un avistamiento extraordinario diversas luces en el cielo que luego realizaron formaciones se está realizando esta investigación ya que de confirmarse se trata de un avistamiento excepcional 29 de agosto del 2020 extrañas luces aparecen en el cielo de la población de Medellín en Colombia esto ocurre durante la noche y de acuerdo a lo reportado estos objetos permanecieron por más de una hora en formación en el firmamento en al menos tres grabaciones desde diferentes ángulos y distancias tres personas que no se conocen registraron esto que se presentó en el cielo a la vista de todo mundo video número uno podemos ver como diversos objetos luminosos se desplazan de forma horizontal prácticamente a unos metros por arriba de los edificios de la ciudad de Medellín no mira la forma que hacen mira la forma que hacen o sea un triángulo ¿qué es eso? estos objetos se mueven en una formación geométrica en el cielo nocturno veamos esto con atención video número 2 en otro punto de la ciudad de Medellín se observa ahora a estos objetos luminosos posiblemente esferas realizando esta formación pensamos que no se trata de drones ya que las personas confirman que los vieron por más de una hora en el cielo algo que descarta definitivamente que se trate precisamente de drones en este momento son no identificados posiblemente esferas que realizan esta figura como si fuera una curva en el firmamento algo que denota inteligencia en el comportamiento de estos objetos video número 3 en esta toma podemos ver a la luna por detrás de las nubes y como a una más baja altitud se desplazan diversos objetos luminosos en formación Colombia en este 2020 se ha convertido en un escenario importante de avistamientos de objetos que hasta el día de hoy no tienen una explicación y al parecer continúan generándose más y más reportes así lo confirman estas imágenes información para Tercer Milenio 360 muchas gracias por acompañarnos yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 hasta entonces esto fue Tercer Milenio 360 con Jaime Maussan ¡Gracias!